Y ya fueron dos estadounidenses, los decapitados, sin piedad, y grabados en un video por el grupo terrorista ISIS. Una iniciativa muy innovadora. Estamos hablando, si no me equivoco, de 122 visas dadas hasta el momento. Agarramos miedo, las calles, nada, nada, y escuchamos mucha bomba. Y corriendo el colectivo de un lado hasta el otro, hasta que, cuando encontramos una calle, hasta que llegamos al aeropuerto. Un sueño, yo siempre un sueño. Sueño, sueño. Para ti. Sí, tengo ganas de contar. Quiero volver a tu país. En mi cielo. Gracias a todos. ¡Oh! 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 Lo vuelve. ¡Oh! 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 Lo que está! Lo que está, si sabemos, vamos a verlo otra vez, o no vamos a verlo otra vez. Un chico caminando en la calle, y le agarra para que no pase nada al de la mano, y justo le agarra y morir más tarde. ¡Esto es algo que vamos a ver si. ¿Uno? La buena es la mañana. La vacuna, la vacuna y morir más tarde. Vamos, vamos a ver. Vamos a ver ver qué lindo país, querido creer. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Seguro, y los cristianos, y los muslimos, con todos. Caligo de la Alemania. Y si usamos todo ese dinero que gastamos en armas para darle de comer o encontrar un lugar donde vivir esta gente No te digas nada sobre Europa, solo parla sobre la ciudad La verdad es paz, paz a todos Paz a todos, necesitamos paz para el mundo Para Siria, para Palestina, para todo ¡Gracias!